Amor a su pueblo, por un total apoyo al deporte, por gestionar la mejora de infraestructura del centro de salud y la llegada de médicos especialistas, por el agua potable de sus asentamientos humanos y caceríos, por el apoyo al agro, por sus pozos tubulares debidamente electrificados, por mejores y buenos caminos de peligro, mucho más, todos los que nos marcaré en los cuatro gallos. ¡Pero bien entrenado! ¡Claro! ¡Yo conozco a uno! ¡Es Levy Dávila! Un joven con una experiencia en gestión pública municipal, es sencillo y amigo de todos. ¡Eso es el 7 de octubre! ¡Los borro! ¡A el próximo archivo! ¡Lo conozco a uno! ¡No se os encaden.' ¡Ay! ¡Ya se levanta la película! ¡Es el 7 de octubre! ¡Los borro! ¡Es el 6 de octubre! ¡Estoy en el 4 de octubre! ¡ closely con unsun con un็ paciente! Unidad a la gente joven Con verdadera experiencia en cuestión pública Llegó la hora de marcar Los cuatro gallos De fuerza regional Y estaremos Porque yo creo en ti Con verdadera experiencia en cuestión pública Llegó la hora de marcar Los cuatro gallos De fuerza regional Y estaremos apoyando a Levi Davila Señas Con mucho amor A su mano firme Levi Davila Me visa una oportunidad Porque Levi sabe como hacerlo Y lo hará junto contigo Marca los cuatro gallos No hay por qué desesperarse A ver líder Líder Tú tienes que monitorear allá adelante Avanza un poquito más Para que se atene Porque la gente no La calle Lima ya nos está quedando chica ya La gente está en la cuadra 15 Está por la sequía Y aún queremos más espacio Ya líder Detente ahí Ahí está Muy bien Primera y un Esto de escuchar a los candidatos Para poder emitir un voto informado No podemos ir a ciegas a la turma El ideal es emitir un voto informado Por eso es que la invitación Es para todos Sin disminución alguna Gente nueva Con ideas nuevas Votaremos por el verdadero cambio Marcando los cuatro gallos Levi Davila Alcalde distrital Cuatro gallos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!